Hola muchachas buenas tardes bienvenidos a nuestro canal el babo chapin detras de camara esta nuestra amiga kenny hola y pues en el fondo esta adrianita como estas adrianita? muy bien, estas feliz? ya se porque estas feliz? hola muchachas la verdad que les tenemos una gran noticia ya que pues adrianita, virginia, doña francisca gracias a dios se vino un proyecto verdad y ese proyecto es lo de su casa ya pues miren lo que esta aqui en mal estado, la madera que a la hora de hacer asi miren que cruza, todo se esta cayendo en cualquier momento pues esta casa se podia derrumbar se podia caer maximo cuando el tiempo esta alivioso verdad, el clima esta mal ellos pues se asustan porque si como se les hace la casita verdad pero gracias a dios eso pues se termino verdad porque gracias a una fundacion ya pues van a tener una casita nueva van a buscar todo esto, van a subir el blog de varias hiladas y de ahi pues las van a guardar de lamina verdad? sera de lamina verdad? pero va a estar mas segura mas segura asi que acompáñenos vamos a platicar con una francisca espera de lamina francisca espera de lamina francisca ay un besito y feliz se contenta porque gracias a dios pues ya nos van a componer en nuestra casita asi es yo les estaba comentando ahi a nuestros amigos escuptores verdad que ustedes antes pues se asustaban porque ya no era seguro la puerta ya no estaba segura y en cualquier momento pues podía entrar alguien o pues el clima también verdad podía botar la casa vamos a enfocar vamos a enfocar como esta la casa doña francisca a cual ven? aqui miramos que amarrada amarrada compita es que si ya todo esto esta en mal estado en mal estado permiso de francisca miren las perforaciones que tiene ya la madera miramos del otro lado que aqui es donde estaba mas arruinada y ahi esta porque eso pues ya no ya no sirve ya no sirve y por eso la tenia en malo verdad si ya la tarde ya que emociona la verdad que me alegro mucho que pues ya no vaya a estar asi su casita verdad sino que ya va a estar mejor verdad si con la minas pero va a estar mejor va a estar mejor y yo se que muchos van a decir ah pero porque como estoy en casa de la minas que es mejor la de la de blog que la de tabla pero es que la verdad que depende del presupuesto va mucho ya sabe el dinero manda tiene que haber mucho mucho el dinero verdad pero gracias a dios verdad gracias primero a dios luego pues a una fundacion que va a ser la encarca de de hacer la compra de todo el material mucha gracias a la fundacion pues se va a tener todo el material y tambien gracias a la municipalidad que va a ser ellos van a ser los que van a pagar la mano de obra ya pues el material el dia de ayer lo vinieron a dejar eh el material lo dejan alli en la calle verdad doña doña si en la calle lo dejan lo dejan alli en la calle y si ustedes se dan cuenta la casa de doña Francisca no esta a orilla de la calle este esto que miran alli es un un callejon un callejon pero no es la calle por la cual exacto la la entrada es en esa vueltocita para arriba entonces no es la calle principal no es la calle principal entonces el material lo dejan hasta alli por ende desde que tienen que hay que pagar extra para que muestran el material hasta aqui eso no lo va a cubrir ni la fundacion ni ni lo que es la municipalidad sino que vamos a ser nosotros gracias pues a nuestra a nuestro amigo Pedro a nuestro amigo Pedro que mando una donacion de mil doscientos quetzales entonces gracias a esta ayuda vamos a ayudar a doña Francisca verdad para que eh se le pague a los trabajadores para que metan el material son cuatro trabajadores cincuenta quetzales se va se le va a pagar al dia que es lo que ellos van a cobrar verdad si y pues ayer entraron material mañana van a traer nuevo material y pues ellos mañana van a regresar también a entrarlo entonces ahi serian cuatrocientos quetzales verdad si por el dia de ayer y por el dia de mañana seria ahi cuatrocientos quetzales eh como ustedes tambien se pueden dar cuenta pues doña Francisca ya saco aqui algunas cosas porque el dia lunes van a iniciar con la construccion de la casa entonces ya su ropero ya varias cosas ya no estan aqui porque ya la sacaron donde donde dejo las cosas doña Francisca estan tiradas afuera porque ya ya estan viejitas pues pero si tambien tienen reparacion vamos a ver como le hacemos para componerlo poco a poco pero ajá la verdad que ya ya tienen años ya estan tambien las tablas ya ya no estan bien del ropero los dos el pequeñito y el grande ya no estan bueno por eso le hemos sacado ahorita ahi debajo del agua solo las dos camitas son las que vamos a sacar ahorita para pasarnos a otro a un cuartecito que nos van a dar exacto donde vamos a pagar ajá tambien se le va a pagar a doña Francisca pues un cuartito le van a cobrar doscientos cincuenta quetzales verdad si entonces gracias a esta donacion tambien vamos a hacer posible eh colaborarle a doña Francisca para pagarle el cuartito donde ellos pues van a estar durmiendo por un mes porque creo que un mes se van a llevar por hacer la casita eh ustedes solo llegarian alla a dormir verdad si se lo doy porque se mantienen aqui aqui vienen a cocinar y tienen que cuidar el material tambien si eh vamos a mostrarles el material el material que entren ayer entonces aqui esta la arena ya esta la arena el piedrín y lo que es el mago ya una vez se va a aprovechar para poner su pila a doña Francisca ajá porque esta pila pues se la habia mostrado a doña Francisca pero todavía no estaba en uso porque ella pues no tenia los puntos para para pagarle a alguien que se la colocara a doña Francisca ahora pues ya que se va a hacer el proyecto de la casa es una vez que se va a la pila bueno esta el ropero hay que tirar el ropero ese ropero lo va a tirar si porque ya no ya no esta en buen estado ya no esta en buen estado igual que hay nuestro bebé ya no hagas lo que tiene este ropero doña Francisca lo va a tirar porque ya pues ya no esta en buen estado si ahora vamos a bajar para la barra bueno muchachos este es el material que le trajeron ayer a doña Francisca ayer pues vinieron los trabajadores y lo entraron verdad mañana viene mas material y pues también hay que pagarle para que entre en el material allá tiene mas coche va a ser mas si ya esta este el otro la mesa el otro ropero verdad hay que la cama la vaca de su cama la vaca de su cama la vaca de su cama el otro lo va a tirar también con las listas si si y que es como esta muy feliz si si están felices si si están muy emocionadas osea que doña Francisca la navidad la van a pasar en su nueva casita si gracias a Dios porque va a ser que vamos a estar mas seguros de un temblor de una lluvia fuerte del aire si porque esto ya no tiene clavos ya yo cuando hay aire esto es como que se puse en la boca y no las patojo se puse en este ojo en la cama no es tan seco porque se logra caer la bandera ajá si 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 la verdad que yo también estoy muy emocionada que él está muy emocionada yo se que si los asuntores también van a estar muy emocionados verdad porque eh el proyecto de la casita de usted pues era algo que queríamos que se hiciera realidad desde hace mucho tiempo y pues hoy llegó ese día como repito verdad esto será gracias a una fundación a y a la municipalidad también verdad que va a colaborar con lo de la mano de obra y me siento muy muy contenta verdad porque ya pues ellas van a estar mejor van a estar más protegidas si no va a casita si y más seguro más seguro más seguro vamos a estar ya podemos dormir más tres días en cambio si levantamos una tabla y nos sentimos si pues si es que ya ya la verdad es que si en cualquier momento su casa se se venía para abajo bueno mucha entonces vamos a vamos a pasar todas las cosas doña francesca la vamos a ayudar a pasarle sus cosas al cuartito donde ellas pues van a dormir así que no se pierdan el siguiente video y pues nos vemos en una próxima adiós adriana adiós francesca adiós francesca adiós francesca